Música Entre ellos pues lo que es el aceite, la sustan, la harina precocida, los productos cárnicos como el pollo, carne, la carne, bueno Son, o sea, y esto lo vienen haciendo todos los fines de semana, verdad? Estamos haciendo políticamente los fines de semana, este, un poco, esto es marcado en la misión de alimentación, para llevar un poco los productos pues a la, a, al pueblo como tal Muchas gracias, vamos a ir Es bueno también, eh, participarle a la comunidad que a partir de la semana que viene, en articulación con la Federación Agraria Vamos a comenzar acá, a tener todos los fines de semana, un operativo, el operativo de legumbres, eh, pescado, como se va el pollo, eh, perdón, eh, 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 localiza, eh, carcutería Aunque vamos a entrevistar a la gente Dime tu nombre, tu apellido Carmen González Carmen, ¿qué te parece esto de estos operativos de la misión Mercal? No, la misión Mercal es muy buena misión, lo que se quiere, a esta, a esta, a esta, a esta, a esta ¿Tú crees que los ecuálidos, si alguna vez volvieran a poder, los ecuálidos dejaran estas misiones? No, 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 no aprovechen, pero ¿que cuando van a operar a poder, los ticks vosotros, tívos papá? No es lo que pasa, nunca, ya todas las fuma Chrysler Ahí estamos, vamos a pagar� Ah, bueno, aquí está el pueblo, aquí está el pueblo opinando sobre su misión Mercal Y nosotros desde la calle, para la página web de la guerrilla comunicacional Y el programa La Guagua, hoy 1 de octubre, desde aquí de Juárez Gracias.